Tacle defensivo que termina sepultando a Marco Mosqueda. Y aquí viene la patada de despeje del equipo de Cancún, bastante buena. Anda picando por ahí en la yarda 40. El rebote no le ayuda al equipo de Cancún. Terminan tomando el balón ahí en la yarda 40. De ahí salta y 15. La cuarta y 15 yardas por avanzar. Va a despejar el equipo de Tiburones. Y ahí va nuevamente la patada alta y profunda. Y ahora rebota con el bote favoreciendo al equipo de Tiburones. Y ahí va a estar desde la yarda. O sea, nueve equipos. Un equipo descansa cada semana. Pero allá, fíjate que Siegfriedo, el franquiciatario y Javier Rojas nos están preparando un buen espectáculo para lo que sea su primer partido. ¿Qué ocurrió en el partido entre Bulldogs y Javier Rojas? Sí, sin duda alguna. Vendrá entonces otra vez Erazo. Tratando de conectar su segunda patada. Es bastante mala. La atención, la recupera tequileros y por poco. Vámonos por el punto extra. Van a buscar el punto extra. Los Tiburones. Acá viene el centro. La patada. El Vila. Es bueno. Nunca perdió la concentración. Yo sí quiero destacar lo que hacía mi compañero Jerry. Un tremendo bombazo sacó acá la bazuca del Superman tejano. Y bueno.